Música 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 ¿Tú has visto esto? ¿Tú has visto esto? ¡Babby! Esto parece un canal de televisión uno habla y nadie le contena ¡Babby! ¡Anselmo! ¡Babby! ¡Ay! ¡No! ¡Le estoy tocando el aparatico a usted porque no me contesta, señor! ¡Ay! ¿Pero cómo yo lo voy a contestar si yo estoy enfermo al culo? Sí, yo sé que usted es sordo-mudo, pero yo me mandé la señal por ahí, miren. ¡Ay! ¡Exactamente! ¿Dónde está Babby? ¿Babby? Ahí está... ¡Mamando! Está... ¿está cómo? ¡Está trabajandonos tampoco que no está aquí! ¿Ustedes... hágame por favor! Llámela, llámela a Babby. ¿Tú quieres que sea la mame? ¿A quién? Si, llámela a Babby. Llámela. ¡Espérate, hermano! No es... ¡No es! ¡Ehh! Babi está mamándose la lina, sí, está mamándose la lina, pero... Ah, que está hablando en la otra línea. Sí, sí. ¿Usted se le ha mamado a ella? ¿Eh? No, no. No, 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 no. No te preocupes. No te preocupes, no, yo después le mando un text. No, mamá, a ella no le gustan los textos. No, no me gustan los textos, a ella se gusta que la mame. Sí, mira, yo se le ha mamado, sí. ¡Oh! Mira, mira. Babi, 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 babi. Sí, bueno. Yo soy una mamadera. Yo siempre. Todo el tiempo usted está ahí. Encima, bueno, yo después pues trataré de comunicarme con ella para ver dónde está. ¡Mamá, mamá! No, no, yo después. Después la llamo, mira, hagáme el favor, sí que... Oye, lo veo diferente, lo veo con otra, con otra energía, ¿eh? Con energía. Claro, te... Hoy es un día importante. Hoy es un día importante, ¿vale? Sí, sí. No cuente a ver qué puede, ¿por qué? Yo tengo el pipi verde. ¿Cómo dice? Yo tengo el pipi verde. ¿Y usted lo dice así? Claro. No le importa. No le importa. Yo tengo el pipi verde. No, 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 que está de happy verde. ¡Sí! ¡Lo felicito! ¡Felicíngame todo lo que quiere felicincar! Sí, bueno, sí. Sí, bueno, sí, bueno. Quiera, ¿no? Oiga, ¿y cuánto cumple y se puede saber? De cinco en cuatro. De cinco en cuatro. De cincuenta y cuatro. De cincuenta y cuatro. No lo aparenta para nada. No lo diga, ¿eh? No lo diga, ¿eh? No, me lo voy a hacer enfermo al culo. Yo le voy a decir, de cinco cuatro. De cinco cuatro, sí. Bueno, pues felicito que la pase bien hoy y que le partan el bizcocho, ¿eh? ¡Bizcocho! Dígale, por favor, al paciente que pase. ¡Estoy acá! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo andas? Vengo acá al primer chiqueo post-operatorio. Ese es Titino. Titino... Maricón. Ah, el argentino de la otra ocasión. El argentino de la otra ocasión. Sí, sí, sí. Titino de la otra ocasión. Sí, sí, sí. De la otra ocasión. Fíjate. Lo conozco. ¿Qué le parece la operación que le pusimos? Le pusimos con... No me gusta. ¿No le gusta? Las raquetas. No le gusta. Con la teta y... El pelo, el pelo, la barba. Ah, que no le gusta la teta y el pelo y la barba, que no le gusta. Bueno, esto es justamente lo atractivo, ¿no? Lo ambiguo. Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué dijiste? ¿Sorete? No, no, no. ¿Qué? ¡Mamá, calate! ¡No! ¡Mira! ¡Cuidado! ¡No, no, no, no! ¿Por qué usted le dijo Sorete? ¿Está diciendo él? Sí. No, no, no. Bueno, yo entendí... Disculpame, ¿sabés qué? Yo te le digo Sorete. Disculpame. Pasa que estoy, ¿sabés qué pasa? Estoy pasando un momento raro con esto del implante. Por el momento tengo unos cambios de ánimo y... Y no sé, por ahí... ¡Dóctor! ¡No! ¡Vaya, vaya, vaya! Tranquilo, vaya, vaya. No pasa, no, no. Disculpame. Disculpame. Sí, 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 sí. No sé qué hago, doctor. Me estoy volviendo loco con esto del implante. No sé, por un momento siento como que me estoy convirtiendo en mujer. Tengo unos cambios de ánimo rarísimos. Yo no sé qué hacer. Tranquilo, no se preocupe. Me imagino que se irá acostumbrando poco a poco a los cambios de ánimo. No, no, lo de las tetas, los cambios de ánimo. No tengo ni idea de cómo lo va a solucionar, doctor. No sé, el otro día imagínense lo que me pasó. Me descubrí a mí misma. A mí mismo. A mí mismo. A mí mismo. Me descubrí ahí que estaba vacilando otro hombre. Y yo dije, ¿pero qué me pasa? Esto antes de la operación a mí no me pasaba. ¿Usted no me echó alguna sustancia dentro del implante? El hombre no. ¿Usted hizo algo en el pelo? ¿Quién? ¿Se hizo algo en el pelo? No. Bueno, sí, pero una cosa mínima. Impersentible. No se nota. Sí, pero yo lo noté. ¿Cómo digo? Sí. Sí. Todavía está más atractivo, sí. Tantín, vos pensaste que no me iba a dar cuenta. Sí. No, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ve lo que le digo. Le está pasando, le está pasando. Sí, 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 sí. Me está pasando, me está pasando, doctor. No sé, no sé qué hago. La verdad que es una cosa rara. Porque por un lado me parezco con Gilberto Santa Rose, que por la conciencia me dice que no, pero el corazón me dice que sí. Bueno, bueno, no, no. Hay que ver, hay que ver cómo resolvemos los ataques pajarones estos que le están dando a usted, señor. Sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo hago, doctor, por favor? No sé, déjeme pensar a ver cómo podemos resolver esto. Ya sé, ya sé. ¿Qué? La única solución que se me ocurre es revertir la operación. ¿Eh? ¿Quitarme las tetas? Sí, claro. Pues está loco, usted, mi mujer me deja. ¿Cómo lo va a dejar, señor? Porque usted se quite las tetas, ningún hombre. Sí, no, 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 eso sí, eso no. Ella lo conocía a usted con eso. Pero las cosas cambiaron. Esto ya nunca va a ser igual, nunca. Pero esto es una locura, señor, no sé. Lo dice a mí, a mí me lo dice. Se lo tiene, se lo tiene que contar en algún momento. Escoja, escoja un momento, escoja un momento especial para decírselo. ¿Qué momento? No sé, a veces recomiendan decir esas cosas en un momento íntimo. No, 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 que la otra vez me dijeron lo mismo. Yo tenía un amante y me dijo un psicólogo que tenía que decírselo en el momento más íntimo. ¿Y qué pasó? Y en pleno traqueteo voy que le digo, ¿sabés qué? Tengo otra. Y dice, dale, callate, boludo, méteme la... No, 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 ya, déjame. Sí, sí, no, no, no. Mire, mire, mire. No, 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 no. Escúcheme, señor Dios, bien de loco, por favor. Ahí, ¿sabés qué? No, eso, no. No, mire, 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 mire. Tranquilo, mire, mire. Tranquilo, por favor. Si esto es ahora, no me imagino dentro de 28 días cómo va a ser el cambio hormonal de usted. No, 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 no. Vaya para la casa, ¿eh? Vaya para la casa. ¿Qué te pasa? ¿Qué mirás vos? Anda para allá, hombre, callate. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué te pasa? Vaya, vaya, vaya diable. Dios mío santo bendito, ¿pero qué cosa es esto? ¿Tú viste eso, chico? ¿Este hombre cómo ha hecho eso? Usted, no, no me mires así. Es la responsabilidad no mía. No me mires así. ¡Baby! ¡Baby! Ay, doctor, estoy aquí. Estaba haciendo los tax, ¿a dónde usted me dijo? Ah, fue a Day Tax Consulting. Sí. Qué bien, eh. Y me atendieron rapidísimo, gracias a Dios. Eso es maravilloso, sí. Pero si lo atendieron rápido, ¿por qué se demoró tanto entonces? Doctor, estaba comprándole esto a Anselmo, doctor. Ah, qué lindo, que lindo. ¿El qué? Sí, ah, el qué, también, muy lindo, también. Por su pipi verde, como dice. Ah, sí. ¿Qué sabe, happy verde? Oye, ahí está feliz con eso. ¡Javi! Mira, ahí está. ¡Javi! Te estaba mamando chocho el día. ¿Dónde tú estabas singando? ¡Anselmo! ¡Happy birthday! ¡Gracias! Hay que celebrarlo, ¿no? Oye, ¿y dónde lo celebramos? ¿Dónde lo celebramos? En tu finca, ¿no? ¡Ah! Tú vas a conocer hoy la finca mía. Sí, es que vas a conocer hoy la finca él. ¡Oh, my God! Qué vuelo. Tú vas a ver qué clase de pingoño te... Sí, pero el fincón que él tiene, que tú vas a ver qué va. ¿Te puedes quedar a dormir en la caca mía? Sí. Es que se puede quedar a dormir en la casa de... Sí, pero cuando tú hables, tú llegas a la finca mía, ¿te acuerdas? Sí. Tú hables de los dos cojones de la finca mía. Sí. El que hable, vaya despacio para ir le traducendo. Abre los dos portones de la finca de... Ajá. Tú hables, tú hables, tú hables. Sí. Entonces, en la cabeza de la finca mía, así... En la... En la... En la casa de la finca arriba... ¿Detrás? Detrás. Hay un guest house. ¿Cómo? Guest house. Guest house. Guest house. Guest house. Guest... Uye, usted habla inglés. Ah, que es ciudadano. Ciudadanos americanos, claro. ¿Tú eres ciudadano? Sí, yo como hombre, por favor. Hace años. Igual. Sí, sí, sí. Bueno, vamos, vamos. Vamos a la finca mía, mía. Y no le vas a... A chuparme la perlita y... Ok. ¿Cómo? A suplar... A chuparme la perlita. Sí. Vamos a celebrar, mamá. Ay, ay, ay. ¡Gracias! Llegamos, viva.